Buenos días mi gente Buenos días mi gente Buenos días señor Gabriel Hoy por la mañana empezamos un poquito diferente Fuimos a los muebles usados Y lo que vamos a hacer es de que vamos a sacar todos los muebles Se los vamos a enseñar ¿Cuánto pagamos ahora? Fueron 110 Fueron 110 Fueron 110 lo que pagamos Y fue lo que invertimos Ahora en muebles Ahorita les voy a enseñar lo que traemos en el troque Vamos a bajar todas las piezas Las vamos a limpiar y todo Y les vamos a decir más o menos a cuánto vendemos todo Para que miren ustedes cuánto se gana Comprando muebles usados Para que vean que si sale ¿Listo señor Gabriel? Vámonos Ahí está mi gente Mira nomás todos los muebles que trajemos ahora Ahí está Tenemos un sillón ahí arriba Este mueble para la tele Tenemos un montón de sillas Este mueblecito que me gustó Tenemos otro mueble para la tele Dos burós grandes Y una shelf Y pues ahorita van a ver exactamente Qué es lo que vamos a bajar Y a cuánto lo vamos a dar ¿Sale? Ok, el señor Gabriel ya va a empezar a bajar todo Y ahorita vamos a enseñarle Cosa por cosa Para que miren ustedes cuánto es lo que sale Vamos a bajar Vamos Vamos a bajar pues Bueno mi gente ya bajamos el primero Miren nomás la chulada de mueble que es Es uno para la tele Este de aquí lo vamos a dar en 95 dólares Porque está como nuevo Miren nomás Ahí está Miren mi gente nomás les quería enseñar las cosas Que le hacemos a los muebles Obviamente cuando los baja el señor Gabriel Les da una apretadita A todos los tornillos Una alineadita Una apretadita Para que todo quede bien Este Miren ya quedó esta mesa de acá Esta de aquí la alcanzamos a dar en unos 25 dólares Está súper bonita Y esta la doy en 25 Y las sillas que está bajando el señor Gabriel Estas de aquí Son cuatro sillas igualitas Estas las alcanzamos a dar en unos 60 dólares las cuatro Así es que ahí está Pero esa es una de las cosas que tienen que saber Cuando van a comprar muebles usados Obviamente les tienen que hacer una manita de gato Para que queden bien De pintarles poquito Apretarles los Y venderlas un poquito más caras Pero si tiene un detallito arreglar Si saber arreglarlas Y saber este Bueno ya va prendiendo uno Mientras va haciendo las cosas Pero Ahí está Vamos a ver que más vamos a bajar Mi gente Miren este Acabamos de bajar este de aquí Que es un mueble para la tele Ya le di una limpiadita Ese de aquí lo vamos a dar en unos 45 dólares Ese ya la Ese ya la puse A ver enséñale el marcador ¿Qué usas? Pásale Pásale Al revés Este es el marcador que usamos para Voltearlo un poquito más abajo Ahí está El marcador que usamos para la Todo dependiendo Que color sea también el mueble Si Son los que usamos Los venden en el Home Depot O en la Lowe's Este Para pintarles Obviamente lo que se le mira Fejito Y luego este de aquí Lo vamos a dar en unos 25 dólares También Bueno no es cierto Este es unos 20 Este si en unos 45 Este está bien súper bonito Es para la tele Ok Vamos a seguir bajando Está listo El señor Gabriel ya lo arregló Y todo Ahí está Este de aquí lo vamos a dar en unos 20 dólares también Este Porque viene con sus puertitas Y todo Está muy bonito Y ahorita vamos a terminar De bajar lo demás Que todavía nos falta Ok mi gente Miren Este es a lo que me refería Este Este mueble de aquí Estaba bien bonito Miren Estaba Está como Ey Nadie se lo llevaba Porque tiene una patita quebrada Porque tiene una patita quebrada Miren Pero Lo que Y este lo sacan Porque lo nuevo No lo sacan a vender Nada más Lo que Obviamente tiene algún problema O algo así Y este lo sacaron Por la patita Pero Ni cuenta se dieron O no sé si no se quisieron dar cuenta Pero miren Al medio De Del mueble Déjame hago patas Para que lo miren Ir a medio del mueble Tiene una patita extra Así es Que lo que va a hacer El señor Gabriel Es de que le va a poner La patita Obviamente Ahí abajo Son las cositas Que les digo Que yo no entiendo Para que no No las pueden arreglar O ni cuenta Se dan Que Que las patitas Ahí mismo están A veces Y Pues ya está el mueble Como si No hubiera pasado nada Pero Ahorita lo vamos a bajar Para que lo miren bien Bueno Ahí está mi gente Ya el señor Gabriel Le está poniendo Los últimos cajoncitos Está Súper bonito Este Mueblecito Miren Ya le puso las patitas Miren Acá está Como nuevo Y nomás Porque le faltaba La patita No lo vendieron Y pues Como no No lo vendieron En Mayoreo Pues nos salió Bien Súper barato Este mueble De aquí Lo vamos a dar Como está Medio nuevesón Lo vamos a dar En 95 Y es de los buenos Es macizo Es que este Lo vamos a dar En 95 dólares Y este Ya nos falta poquito Así es que Nos faltan dos piezas más Y ya estamos listos Miren Aquí el señor Gabriel Empieza Siempre lo que hace Cuando agarra estos muebles Siempre le checa Lo de abajo Le quita los cajones Y checa Lo de abajo ¿Qué te acabas de encontrar Ahí señor Gabriel? Tornillitos No pero Se han encontrado dinero Se han encontrado balajas Se han encontrado un montón de cosas Pistola Una vez nos encontramos una pistola En uno de los muebles Este Porque ya ven como tienen Allá abajo Déjales enseño Mijo Miren como tiene allá abajo Tiene un pedazo Así es que la gente Esconde cosas allá abajo Así es que Por eso les digo Que siempre chequen los muebles Cuando los compren Miren Este de aquí Este de aquí Viene junto con su Nightstand Así es que es un set así Doble Este de aquí Lo vamos a dar Junto con su Nightstand Lo vamos a dar en 85 dólares El set Los dos Porque es un poquito más Obviamente está más usado Y es más viejito Así es que en 85 dólares Los dos ¿Sale? Ok Ahorita ya nada más nos falta El puro sillón Y ya terminamos Bueno mi gente Ya terminamos de calcular Todo Así es que Vamos a estar Ya pusimos todo aquí En la tienda Miren ahí está todo aquí Bien listo Ahí está el TV stand Ya arreglamos los muebles Ya le dimos la limpiada Ya están listos para vender Listo Así es que mi gente Como les he dicho Todo lo que Nosotros compramos ahora Calculamos todo lo que Le pusimos obviamente Aquí en el video Fueron 595 dólares Fue lo que Lo que calculamos en todo ¿Y cuánto fue lo que Pagamos señor Gabriela? No Ciento 10 110 Así que fueron 110 Lo que le vamos a quitar Obviamente al total Así es que quedan 440 No 485 dólares Este Lo que resta Así es que 485 dólares Por un día Nos sale súper bien Así es que ¿Cómo ven? Por un día mi gente Está súper bien Está súper bien Así es que mi gente Muchísimas gracias Por mirar este video Por favor Por favor No se les olvide Ponernos like En el Facebook Pongan el like Y suscríbanse a nuestro canal Porque entre más likes Y más subscribers Tenemos más cosas Vamos a estar regalando Y cuando le ponen like Obviamente nos ponen hasta arriba Y pues van a poder mirar Mucha gente en el video Así es que Por favor Póngale like Y suscríbanse Y por favor también Póngannos en el Facebook Y todas las redes sociales Así es que mi gente Muchísimas gracias Y nos miramos para la próxima Adiós mi gente Adiós señor Gabriel Que estén bien Adiós mi gente Adiós mi gente Adiós mi gente